...el Papa, con quien yo tengo una relación directa y constante, me cuenta, y nos está viendo desde Roma, así que le mando un abrazo muy muy grande, me cuenta que en el aula Paulo VI existe una oficina donde el Papa recibe a gente. No lo sabía. Eso no lo sabía. Ahí lo recibió Alberto Fernández una vez. Mirá. Así que eso yo no sabía. Acabo de preguntar, me cuentan, que lo que pasa es que el Papa ese mismo día tiene una actividad. No puede trasladarse. Entonces la actividad la tiene el aula Paulo VI. Tiene actividad y la va a recibir en ese lugar, pero en privado a la vice Victoria Villarueva. Existe una oficina, yo no sabía eso, que había una oficina que pueda usar el Papa. Bueno, doctor Sino. Santa Marta está al lado. Sí, claro, obviamente. Lo tenés que salir de... Sí, tenés que salir de... Caminar hasta Santa Marta. Bueno, a ver, contémosle a la gente algo que hoy se convirtió en noticia, porque hubo una reunión entre el ministro Lugones, Mario Lugones, con las empresas de medicina prepaga y en esa reunión el ministro Lugones le contó a la gente de las empresas de medicina prepaga que a partir de la semana que viene, con la publicación de una disposición, no van a poder recibir más afiliados que se triangulen vía obras sociales sindicales. Es lo que contaba ayer Eduardo con Oriolo, con el superintendente de Servicios de Salud acá en este programa. Oriolo. Con Oriolo. Acerca de esta historia de hay una obra social que tiene que ver con comisarios de abordo de buques que tiene dos afiliados y tiene... Y solamente un capitán que está trabajando. Exactamente. La cosa de loco. Solamente uno que trabaja y tiene 5.000 afiliados ficticios, truchos iba a decir, ficticios. ¿Qué significa? Que se queda con las comisiones de empleados formales de empresas privadas que de pronto triangulan a través de esta obra social y termina como efector una empresa de medicina prepaga. Esa triangulación se terminó. Entre el afiliado que elija Swiss Medical o la que quiera y la empresa de medicina prepaga no puede haber ningún intermediario. Se terminó la historia. Así que estas obras sociales que mencionaba Eduardo ayer con el superintendente desaparecen porque ya no tienen de dónde sacar recursos porque no tienen afiliados. Por ende hay una depuración de las empresas de medicina prepaga también porque hubo 65 que fueron cuestionadas y ahora empieza la depuración de obras sociales sindicales que van a desaparecer cuando por disposición también desaparezca la intermediación. No hay triangulación posible. Yo trabajo para una empresa A, elijo una obra social, perdón, una empresa de medicina prepaga y en el medio no puede haber nada. También contar que el ministro de salud se reunió con los empresarios de distintas prepagas. Tengo entendido que hoy recibió en forma individual a los dueños de las prepagas. Estuvo Luis Fontana de Osde, estuvo por ACE el gerente general Gustavo Lobalso, por Swiss Medical estuvo Velocopit. Claudio. Estuvo Fraumeni por Galeno. Julio Fraumeni. Estuvo Deal por Medicus. Deal por Medicus. Sandro Hernán por el alemán y Esteban Langlois o Langloa, no sé cómo se llama, del italiano. Del italiano. Del italiano. A mí me cuentan que la reunión fueron en muy, pero muy buenos términos. Estuvieron presentes además el ministro y los representantes de las prepagas, el superintendente Oriolo, etcétera, etcétera, y les anunciaron que es obligatorio a partir del lunes, va a salir el lunes una resolución que establece que a partir del primero de diciembre, todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados total o parcialmente con los fondos provenientes de la seguridad social, deberán inscribirse en el registro de agentes de seguro. Eso es obligatorio. La primera que lo hizo fue Swiss Medical. Por propia voluntad, antes de la obligación. Porque esa propuesta fue hecha por vía el DNU de diciembre del año 2023. Ahora, muy impresionante porque por la velocidad que le imprime el nuevo ministro, la velocidad que le está imprimiendo la gestión, en dos, tres días, se mandó tres, cuatro resoluciones. El tema de la importación de medicamentos, digamos, hay que ordenar el mercado de alguna manera, yo no sé si esta es la mejor o la peor, veremos los resultados, porque finalmente un ministro toma disposiciones, toma determinaciones y después ve los resultados. Con, no es que se tira al vacío, sabe de qué se trata, por supuesto, pero el resultado final hay que verlo. Pero estamos absolutamente de acuerdo con estas propuestas. Bueno, nos metemos en el tema Medio Oriente. ¿Tengo a alguien en el exterior? No, no, sí, ya sé que tengo a Cecilia. Pero ¿tengo a alguien en el exterior? No, no.